¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Nunca Te Tuve es una canción igual, de Desamor, que es como la hermana de Besos de Papel. Es para aquellas personas que han tenido una relación y cuando terminan se dan cuenta que al final nunca hubo algo. Es como el dicho, el primero que se enamora pierde. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 sociales como alejandro leiva ahí voy a estar subiendo todo el material del álbum del sencillo que hacer entre poco las entradas para el concierto que yo sé que le va a encantar incluyendo de ti también si les gusta canciones así de desamor y rompe venas ese va a ser el concierto para ustedes así que fue nada un beso cuídense por favor en casita traten de salir lo menos posible cuídense cuiden a sus familiares y amigos y pues nada vamos a salir adelante de esto claro que sí juntos saldremos adelante porque no nos presentas ahora tu canción besos de papel porque no nos quedemos no nos queremos quedar así sin escucharte no me la sabía aquí tienes el espacio aquí en tv.tv internacional pues nada los invito a que vean mi nuevo sencillo pesos de papel que está hecho para todos ustedes y los que aman con mucha pasión vale un beso como quieres que te ame si en otra cama ya estuviste como esperas que te llame si en sus brazos me engañaste como quieres que te extrañe sin otros besos diste el punto final sobre besos de papel yo escribí una canción para amarte y al saber de tu tentación no hay más razón para esta ilusión si tú no me supiste valorar ya no vuelvas a buscarme en las espinas de tu corazón encontrarás la pasión para olvidarme y como quieres olvidarme si en sus manos tú me añoras como esperas que te espere si una mentira siempre destruye el amor y hasta para mentira hay que ser mejor no sobre besos de papel yo escribí no sobre besos de papel yo escribí una canción para amarte y al saber de tu tentación no hay más razón no hay más razón para esta ilusión si tú no me supiste valorar ya no vuelvas a buscarme en las espinas de tu corazón encontrarás la pasión para olvidarme que no vengas a llorar hoy aquí si tú nunca supiste estar para mí vente de una vez con tus besos de papel que a tus ojas se arranque de mi amor amor sobre besos de papel yo escribí eso sobre besos de papel yo escribí no que no vengas a llorar hoy aquí en las espinas de tu corazón encontrarás la pasión para olvidarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video.